La Palacio del Quirinale El Jefe del Estado, Giovanni Leone, a quien dentro de unos instantes va a visitar Héctor J. Campora, presidente electo de la Argentina, acompañado de su esposa y de sus dos hijos. Ha sido invitado por el Dr. Leone a almuerzo privado, un acontecimiento no muy habitual en las normas del protocolo italiano. De un momento a otro arribará el Dr. Héctor J. Campora. Precisamente llega en este instante, acompañado por su familia e ingresa al interior del Palacio del Quirinale. La prensa argentina, presente aquí, no podrá ingresar al interior del Palacio. Se nos ha dicho que no está autorizada la misma a ningún periodista, incluso a los italianos. El señor que tomamos en primer plano es un poco el mayordomo del edificio, y es quien nos ha comunicado que está absolutamente prohibido el ingreso de periodistas. Y han transcurrido casi dos horas, desde el momento en que Héctor J. Campora y su familia entraron al Palacio del Quirinale. Y aquí estamos, aguardando, tras dos horas de guardia, para conocer cuál ha sido el resultado de este almuerzo íntimo entre el presidente electo de la Argentina y el jefe del Estado italiano, Dr. Giovanni Leone. Y aquí el automóvil del Dr. Héctor J. Campora, abandona, acompañado por su señora esposa y sus dos hijos, Héctor J. Campora, abandonó el Palacio del Quirinale, tras dos horas de reunión privada, almuerzo privado con el presidente Giovanni Leone. Este es el final de la actividad pública cumplida durante la jornada de hoy por el presidente electo de la República Argentina. Gracias.